No, no te quiero volver a ver en mi vida Aléjate de mi vida, por favor No compré nada de flores, soy yo y no puedo llegar A los planes siempre llego tarde y eso te empieza a cansar Quiero hacer billetes para llevarte de viaje Pero ahora solo lo que quiero es volver a abrazarte ¿Por qué te perdí? Baby, contesta, estoy esperando respuestas Me tienes pegado al set si quieres salir o no piensas volver Baby, contesta, sé que nos hicimos mucho daño Entiendo que no me quieres ver Pero aquí estoy puesto pa' remediarlo Ya soñé tus besos Hasta que perdía no es el control No la pasaba en tu cuarto chingando Ahora solo son pastillas y botillas de alcohol Baby, solo contesta al set Dime qué es lo que quieres de mí Si ya no me quieres ver Dime en qué falle y si lo puedo arreglar O si eres tú Hey, que ya no quieres más nada Baby, contesta, sé que nos hicimos mucho daño Entiendo que no me quieres ver Pero aquí estoy puesto para remediarlo Dime en qué falle y si lo puedo arreglar Ya soñé tus besos Hasta que perdíamos el control No la pasaba en tu cuarto chingando Ahora solo son pastillas y botellas de alcohol Ya, 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 ya Si quieres venir aún no piensas volver Baby solo contesta Baby, baby, baby solo contesta Ah, ah, ah Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Sabia como es club Ya Ya, ya